hola chicas qué tal buenas tardes o buenas noches o buenos días depende cuando veáis el vídeo bueno ante todo daros la bienvenida a todas las nuevas suscriptoras muchas de vosotras habéis venido desde el canal de las cosas de isa y nada pues espero que os guste lo que vayáis viendo por aquí disculparme que haya estado unos días así ausente sin subir vídeos y eso pero bueno es que he estado liadilla con isa ya le comenté o sea estuve bueno yo estoy entre barcelona y oscala y me he venido para acá y ahora pues he estado liadilla y como que no me ha dado tiempo de poder grabar ni de poder subir nada no bueno aparte pues tenía un encargo muy especial he aprovechado los papeles que compré de las colecciones de we are la de hardware y he hecho este álbum me falta todavía ponerle el nombre para la persona que va y bueno pues os voy a enseñar lo que he hecho quería hacer un tutorial porque una una chica una de vosotras me dijo que quería hacer un álbum de bebé que por favor que que si podía hacer un tutorial e intenté grabar el vídeo tres veces al final me fue imposible lo dejé pero bueno yo prometo que para la próxima aunque lo suban partes o en cortitas haré un álbum más sencillito que este porque porque a este le he puesto mucho desplegable y mucha historia y bueno pues para para que al menos pues a esa persona le pueda servir de guía no aunque yo sé que hay vídeos estupendos y maravillosos de álbumes que hacen en otros canales y que están súper bien grabados pero bueno ella me lo pidió y yo lo voy a intentar de verdad que si no no es que yo grabe tutoriales y eso pero bueno y tengo también que empecé a hacer una uno de los archivadores para que vierais lo fácil que es y pudierais hacerlo reciclando las cajas de galletas y bueno pues próximamente a ver si para la semana que viene os puedo os puedo subir de momento pues nada os voy a enseñar el álbum que he hecho con le he hecho esta caja en la parte de atrás veis le coloque unas tachas le hice así sobrepuesta la tapa aquí le puse un daica de la colección aquí en la en la parte superior pues le he puesto momentos inolvidables con un lacito florecitas bueno laicas de estos y aquí abajo en esta parte de aquí pues le le pondré el nombre bueno como veis se cierra la parte de adelante se cierra con un lazo esta es la caja a ver cómo os la pongo para que la podáis ver bueno no sé si se ve es que bueno en la parte de dentro veis lleva aquí yo le he hecho un sobre un sobre esto es un sobre donde le he puesto valga la redundancia otro sobre así lo veis mejor veis aquí el sobre lleva un daica que pone hello humana o la preciosa y luego aquí dentro está el álbum ahora os lo enseñaré entonces bueno voy a apartar la caja por ahora la caja mete un poco de bulto entonces aquí le hice un sobre como podéis ver se cierra con un cordón citó y en la parte de dentro pues para que la persona disculpar los reflejos porque toda la luz que no tenía aquí en el barcelona la tengo aquí con focos en la cabeza y bueno pues aquí la persona tiene para poder decorar las fotografías yo en la parte de dentro no le he querido poner muchas decoraciones para para que así la persona pues le pegue lo que quiera bueno este este sobre después aquí le voy a poner el nombre también que todavía no se lo he puesto y bueno vamos a sacar el álbum el álbum como veis no es muy grande de tamaño pero si tiene mucha capacidad y bueno como siempre yo le pongo unos colgajillos aquí le puse una mariposa le he puesto una mariposa con una bolita de estas de cristal y como a mí me gustan tanto los lazitos como como veis pues bueno en la parte de aquí le he puesto la palabra de momentos inolvidables también no sé si por algún sitio porque por aquí no me cabe pero igual le pongo el nombre aquí con bueno con unas mariposas entonces veis la parte de dentro le he hecho una shaker es que veis el hecho es que disculpar los reflejos veis ahí lleva una shaker redonda y bueno pues el cierre del álbum también es un cierre de lazo y ahora os lo voy a enseñar abrimos la a ver cómo lo pongo yo para que vosotras lo veáis mejor si bajo es que no quiero que se refleje bueno pues como veis lo lo como se dice lo lo encuaderné con con la cinch aquí en la primera página le hice bueno a ver si os lo bajo un poquito más disculpar disculpar pero ya sabéis no son los tutoriales pero bueno bueno esto no es un tutorial espero entonces aquí pues bueno un montón de tarjetitas aquí para que puedan poner no sé una fecha especial escribir o foto lo que sea y bueno tags tags variados aquí para que puedan poner aquí para que puedan poner lo de las fotos vamos a subir un poquito más como os lo pongo así en esta en esta página de aquí le hice un desplegable se cierra con un lacito veis lleva cuatro extensiones lleva cuatro extensiones así la verdad que es una colección muy chula me gustó mucho y bueno pues cada página lleva un sobre donde yo le he puesto un sello lo más parecido a lo que he podido de esto todo está entintado absolutamente todo después aquí es que es la segunda vez que intento grabar el vídeo porque estaba grabando y me han llamado por teléfono y se me ha cortado bueno veis aquí también lleva otro sobre lleva unos tags unas tarjetas este se abre así se abre con un imán aquí tiene otro otro sobre citó así tiene otro sobre citó aquí donde le he puesto unos tags después esta página se abre así se abre hacia arriba se abre hacia abajo aquí le he puesto una tarjeta pero no se la he pegado por si ellos quieren pegar o poner lo que quieran y bueno cada página como os he dicho cada página lleva un tarjetón cada uno le he puesto veis aquí pone disfruta de las pequeñas cosas bueno por delante y por detrás no le he querido decorar porque si no ya era demasiado y bueno hay perdonad aquí le he hecho en forma de triángulo pues aquí hay a ver aquí en forma de triángulo aquí como veis le he puesto la palabra recuerdos con una florecita aquí lleva como una tarjetita también vale que pone disfruta de las pequeñas cosas con unas mariposas con unas mariposas y aquí por si le quiere poner el nombre o lo que quiera y bueno varias varios estos para poner varias cositas aquí esta página aquí le hice esto así también lleva dos tarjetitas aquí le hice un cierre así se abre y bueno pues aquí pone aquí pone disfrutando juntos la persona podría ya pondrá lo que lo que quiera aquí también el sobre con el tarjetón otro aquí otro sobrecito porque bueno es se trata de que puedan guardar muchas cosas lo que quieran y después pues fotos aquí puede poner fotos o puede poner lo que quieran después esto también puede utilizar como para poner fotos o lo que ella quiera y bueno aquí otro otro de estos aquí como veis pues un montón de cosas de cositas de esas que tanto nos gustan a nosotros poner después aquí le hice una cascada como veis aquí le hice una cascada esta es una cascada simple ya veréis al final le hice para aquí para tres fotos pero bueno tres que son seis porque aunque yo le he puesto aquí unos sellos y le he puesto viajeros pues bueno puede poner lo que quiera no veis aquí y aquí y aquí le cabe perfectamente otro y bueno pues esto así así aquí yo otro tarjetón aquí en esta parte a ver en la parte de adelante yo le he puesto aquí un sobrecito para que pueda guardar aquí una tarjeta veis una tarjeta o lo que quieran a ver donde encuentro mirad veis así un taco lo que quiera ponerle a ver cerrado con un lacito cerrado con un lacito y aquí pues bueno no le he puesto nada porque después ellos si le ponen fotos y lo decoran pues ya ya lo irán llenando de ellos después esta página de aquí pone a ver cómo os lo pongo así pone juntos pone juntos se abre hacia allá aquí le he dejado en blanco después aquí le hice esto para bueno le dejé un poquito abierto se abre así y aquí le he puesto también esto pero no se lo he pegado para que ellos si quieren pongan eso o no aquí hay otro entonces bueno aquí esta página también se abre se abre con imán aquí sí que le pegue esto esta es tan bonita que se la he dejado así simple por si quieren escribirle ellos algo una dedicatoria o bien ponerle una foto lo que sea aquí exactamente igual entonces se cierra con imán aquí hay un bolsillo y aquí le he puesto unos tags también veis aquí este de la mariposa con esto y bueno está pues aquí le he hecho una cascada pero una cascada movible se cierra con un lacito y bueno pues entonces se abre así está divertido me gusta y es pequeñita pero bueno lleva veis para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 fotografías si quieren y yo lo que he hecho es que en la parte de atrás veis por si quieren poner la foto delante delante y la parte de atrás quieren escribirle y quieren quieren ponerle eso y bueno pues se cierra con el lacito se cierra se cierra así con el lacito disculparme a ver se cierra con el lacito y la parte de atrás perdón perdonarme es que claro como está desmontado ahora cuesta y la parte de atrás pues nada yo se le he dejado así limpia porque la parte de atrás siempre va a estar en contacto va a estar en contacto con la sobremesa o lo que sea y bueno como veis pues le puse esquineras y nada pues este es el vídeo que os quería enseñar hoy disculpar que no haya podido guardar el tutorial hay guardar haceros haceros en el tutorial quería haberlo grabado pero bueno pues no no ha sido no ha sido posible pero bueno a ver si para la próxima es que tengo que encontrar un editor de vídeo también que sea capaz de poder grabarlo bien pero es que se me borraron los tres vídeos estaba haciendo el tutorial de cómo lo iba haciendo cada página y todo y y al final pues bueno nada pues eso desearos que estéis pasando hoy voy a quitar esto más y desearos que estéis pasando unas felices vacaciones si estáis de vacaciones espero que la nueva normalidad y todo lo que está pasando pues bueno que no se esté afectando y nada como he dicho al principio daros la bienvenida a todas las nuevas suscriptoras que muchísimas gracias por vuestro apoyo por estar aquí y esa si ves el vídeo no sé si verás servicio hasta final pero si tú lo ves quiero enseñarte quería enseñarte porque tú preguntaste lo de las plegaderas y ya te enseñaré yo lo que yo utilizo de plegadera y nada pues bueno que un beso muy grande a todas que nos iremos viendo poquito a poco tengo que ponerme al corriente de todos vuestros vídeos también y que un beso grande que se os quiere agur hasta luego